Ya es mi fuerza, en la tormenta, Yalop All we need Yalop, en nuestra tierra, El amor es única arma en esta guerra, Yalop is fire a blessing, All we need Yalop, pues su amor encierra, El gran secreto que nos lleva a la tregua, Yalop is fire a blessing, El llamado ya está hecho hace tiempo, Sol ya, ya ya hace plan, No hay cobardes en las listas, Si que tu instinto le siente llevará, La estrategia la haces, tu arma te dé valor, Tu aporte es importante, sea mayor o menor, Derribemos juntos la gran muralla, Soldado de ya, Llegó el momento de levantarse, Tu palabra paré, Más que mil disparos en el aire, Vamos a avanzar, La unión hace la fuerza en este trance, Yalop, calmo como lince, Pero como león en el ataque, All we need Yalop, en nuestra tierra, El amor es única arma en esta guerra, Yalop is fire a blessing, All we need Yalop, pues su amor encierra, El gran secreto que nos lleva a la tregua, Yalop is fire a blessing, Lo que se cruza en el camino Aunque la polis concluce Quiera apagarte las luces Aunque haga tuta la dificultad Mantén bien firme tu fe Pues es tu ninja verdad Ya sea una canción, acción Si la cultura es tu pasión Cualquier posición Sirve si tienes la intención Hace falta tu compromiso En esta situación Soldado de ya Llegó el momento de levantarse Con palabra vale Más que mil disparos en el aire Vamos a avanzar Como nace la fuerza en este trance Calmo como lince Pero como león en el ataque All we need your love En nuestra tierra El amor es su única arma En esta guerra Yaya lo vispa y a blessing All we need your love Pues su amor encierra El gran secreto que nos lleva a la tregua Yaya lo vispa y a burning Yaya lo vispa y a burning Es mi fuerza en la tormenta ¡Gracias!